¡Calma, saca! Déjalo entrar, Núñez. Mira, ¿tú crees que con la gente decente de esta ciudad puedes hacer lo que a ti te dé la gana? ¿Cómo así que un impuesto de valorización por 30 millones de barras que es esa vaina? ¡No jodas! No deberías ilusionarlo, Yadira. Porque con los 20 años que te dieron... Bueno, suégrita, lo que pasa es que eso sí no se va a poder porque justamente yo me vine para la Guajira a contarle a mi familia que me voy a casar con Reina. Entonces, ¿te vas a poder casar por la iglesia otra vez? Pues... Pues sí, pero... ¿Con quién? Chepe Fortuna, solo por el canal RCN Novela.